Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como sabéis, uno de mis principales fallos A la hora de jugar Counter Strike Es el movimiento, me cuesta mucho moverme Fluidamente, así que en el vídeo de hoy Vamos a ver cómo se mueven los jugadores Profesionales y por favor, que se me Pegue algo, así que espero que disfruten muchísimo Del vídeo y vamos a ver esos clipazos ¡Let's go! Y vamos a comenzar chicos y chicas ¿Cómo ha hecho eso? ¿What? Hostia, he empezado y me he quedado ya en blanco Pero, uff, eso no lo hago yo Ni en mil años Bueno, vamos a ver Vamos a ver el Bunny ¡Uuuuh! Con el Bunny Hop No estoy desde mi punto de vista tan perdido La gente que me ve en streaming Sabe que Me han salido varios Bunny Hop Bueno, el tío este ya estaba en modo Diablo Por ahí le ha visto Claro, y aquí ya ha parado Madre, amor hermoso Qué clipazo se ha sacado del IVAN Es que esto, eso ya es humillar, tío Me hacen a mí eso Y desinstalar el puto con T A ver, vamos a ver No sé por qué ahí ha dejado la CZ Ahí lo tiene Perfecto Bueno, encima a Carregan, ¿sabes? No se le ha hecho parguera, no Se lo ha hecho a Carregan Bueno, Jason R es que Jason R es que bien se mueve el hijo de puta Es muy bueno, eh Es muy bueno, es absurdamente bueno Mi mayor handicap Porque me veis que me muevo muy tos que tal Es que toda mi vida he sido jugador de consola Cuando llevas, yo que sé Veinti... Más de veinte años Llevo jugando de consola, creo yo Es lo que tiene En ordenador llevaré cinco años Y se me nota muchísimo Vamos a ver JW Evidentemente ese no es el movimiento del que hablan Vale, estamos bien Me encantaría ver la imagen de... ¡Wow! Aquí lo tenemos, tío Es High Dabs Es que no te espera que te hagan eso, tío Es que ya es chula, sí JW también es una auténtica vez que estamos viendo Es muy bueno Muy muy bueno ¿Quién se espera en T-Spawn Que te vaya un tío en la caja de Xbox A picarte con el AWP de de corta Esas son cosas ¿Quieres este, Gerray? ¿Qué Gerray te está dignita, chavales? El antiguo NIP Madre mato Ahí, estás cerradito esperando a que seas... Uy, Shipex, tío Este salto que le hace muchísimo zone Tiene que tener el timing perfecto para hacer eso, eh Intentarlo, es súper, súper complicado Bueno, aquí leía con la Deagle Eje, veis Eso unear, eso es una puta locura Bueno, aquí Dosia Con el Rambus Que aquí, eso es mal lucirse con otra cosa Y no ganas tanto Bueno, esto lo hemos visto mil veces, ya Aquí me dio rabia Porque si os fijáis se da con lo de arriba, tío Se da con lo de arriba y no queda tan clean como podría ser No sé si va a poner... Vale, sí Me voy a poner el resto de las hills Este puede ser seguramente uno de los mejores clips que se ha sacado Nifty en toda su carrera Es absurdo el clip que se saca Encima contra Amos Sports Vamos a ver a Eduard Está sin equipo Que Eduard está retirado, juraría, ¿no? Aquí Vale Me hubiera gustado ver alguna que lo hago Ese banico lo hace mucha gente Vamos a ver qué gusta Cloud9 Que como sale Cloud9 Ay, no me acuerdo del equipo Pero han adquirido un equipo Oh, no me acuerdo, tío Ah, a ver si me acuerdo durante el vídeo Pero bueno Que sepáis que Envisual ya Está en Cloud9 Pero no está Básicamente no está en el roster Han adquirido un roster completo Esta jugada de Kyo Shima También la hemos visto mucho Es que claro Vean moverse a esta gente Y digo Yo es que soy un... Un puto bot En comparación a esta peña Esta jugada de JW También Súper, súper famosa Es absurda Es muy absurda esta jugada Claro, estaba en Goldshin Vale, ahí lo tenemos Hay Naipi encima Uy, esta jugada de Zeus Por favor Es de las mayores Ouneadas que le han hecho a Nico Ounear es cuando te humillan Básicamente Te lo estoy repitiendo ya varias veces Fijaros en esto Es absurdo lo que le hace Zeus Ahí, tío Es absurdo Crystal La jugada sí que no sé cuál es El movimiento donde está Vale, ese es el tiro Es el de tiro de aquí Es que parece que no Pero el movimiento está ahí Es que con un AK Ver que un tío te hace eso Ojito, es complicado Vale Ahora de momento La cosa más tranquila La deseo sin lugar a duda Para mí es de las mayores locuras Con un lancetete Hacerse todo eso Ojito, eh Vale, tío Este está cambiando más de arma Que de cazoncillos ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Bunnyhop! ¡Bunnyhop! No nos 하는데 nada ¡No nos asegúrense de que esto! ¡Ay, la puta dios! No digais qué cara se tuvo que quedar, tío Esta jugada de Fallen es la de puerta No sé cuál es esta jugada. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Esto ya sé cuál es. Eso es muy difícil, tío. Eso es muy difícil. Claro, imagínate Zeus, tío. Y no le da tiempo que Zeus... Ah, sí, sí, le da tiempo. Ah, bueno, tiene el ace, pero pierde la ronda igualmente. Ese salto es absurdo, ¿eh? Créanme. Vamos a ver lo que hace ahora. Voy al bunny. A ver. El bunny está ahí, pero sin más. A ver, Sanji. Ahí lo tenemos, tío. Eso es que Sanji lo tiene que tener súper calculado cuando hacer el salto. Lo tiene que tener súper calculado. ¿Qué? ¡Eso es absurdo, tío! Ya, Saibu, no sabía que se movía tan bien. Sabía que era muy bueno, pero tanto. Ya sé que te hacen eso, tío. Te hacen eso, tío. Hostia, Saibu, tío. El top número uno de HLTV. Que mucha gente me pregunta qué me ha parecido. Yo lo siento mucho, pero digo device. Dos, Saibu y el que no entiende se pose el shimpol. ¿Este es Ipex? Que no me he fijado quién era. No me he fijado quién era. Pero, ojito, Ipex es uno de los mejores. Creo que era Ipex. Creo que era Ipex. Si no recuerdo mal. Nioh. Perfecto. Plin as fuck. A ver, Skadadi. Bueno, lo que ha hecho Falle. Cobblestone. ¿Qué será de Cobblestone, chavales? ¡Wil Owel! Tenemos representación española en este vídeo. El Rambus hacía... Está bien, está bien. Como han dicho, muy clean, muy limpio. Muy fluido. Vamos a ver el config. ¿Se ve el típico Rambus para picar por la derecha? Sin que te vean. Hostia, tú. Se ha rayado, ¿eh? Se ha rayado. Se ha puto rayado, tío. La gente es muy importante porque es eso si te ancla. Creed J. Vamos a ver si tiene su mira. Ahí se le ha ido el efectillo, ¿eh? Hostia. Muy loco. ¿Por qué era el vídeo? Estoy flipando. Joder, aún quedó un minutillo, ¿eh? Yugi. Es tremendo con el AVP. Creo que ahora está sin equipo. Ah, toma por culo lo que le ha hecho. Ahora estamos viendo el Rambus también, evidentemente. Hay que trabajarlos. No te da tiempo de reacción. A no ser que te quedes ahí mirando. Bueno, vamos. Joder, es súper rápido, ¿eh? Súper, súper rápido eso. Fijaros, ¿eh? Solo un pasito, ¿eh? El saltamiento me ha sacado como joder. Hay el Guardian. Bueno, 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 bueno. Duprino se te habría visto la repetición de eso, pero yo he tenido que quedar look encima en los cajones de tóxico, tú. A ver, a ver. Súper gratuito, tío. Súper gratuito ese tiro. Y este es el último de Jame. Y con eso acabo el vídeo de hoy. Pues nada, chicos. Ya me diréis vosotros qué hacéis para practicar los movimientos. Caceta. Si lo que hacéis es simplemente ir a mapas de surf. O practicáis a vuestra puta bola simplemente moviéndoos por el mapa, que eso también lo hace muchísima gente. Pero espero de corazón que hayáis disfrutado tanto este vídeo como yo. Hemos visto cosas que nunca habían salido en el canal y eso, como siempre, es muy, muy interesante para aprender. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, chicos y chicas, en este vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima. ¡Gracias!